Hola mis demonios, ¿cómo están el día de hoy? Espero que hoy se encuentren maravillosamente bien. Bienvenidos una vez más a esta macabra y aterradora sección de este canal. El día de hoy, como vieron en el título, les voy a hablar sobre un tema bastante, pero bastante delicado. Así que, por favor, les ruego discreción. Vayan a la cocina, busquen algo de comer, apaguen las luces de sus habitaciones, pónganse cómodos, colóquense auriculares y vean este macabro y aterrador video. Este video no es para ojos y oídos sensibles. Y aunque sé que están acostumbrados a escuchar relatos realmente aterradores, la historia que les traigo el día de hoy al canal es demasiado, digamos, dura. También bastante repugnante y sobre todo real. Estoy segura que a los más adoradores del lado oscuro y místico, este video les va a encantar. Empezamos hablando un poquito de lo que es el black metal y en concreto el black metal noruego. Para los que no conozcan este género, es un subgénero que viene del metal, el heavy metal, después de tener muchas variaciones. Este género, como su propio nombre lo indica, es el más oscuro dentro del metal. Se caracteriza por letras muy místicas en contra de la religión. Algunas incluso satánicas, crueles, hablan sobre autolesiones, son bastante depresivas. Y en lo que se refiere a la música, es una música muy estridente. Rápida a la vez que pesada, con unas voces que salen de la misma garganta del diablo. Gritos bastante atronadores y distorsiones crudas en los instrumentos de cuerda. Si se pudiesen llegar a imaginar que en este mismo momento se parte la tierra en dos y empiezan a salir del infierno un montón de demonios y el mismísimo diablo. Sé que el black metal sería la banda sonora perfecta para ese escenario. Hay distintos tipos de black metal. Subgéneros que se van creando debido a las mezclas entre géneros. Pero en concreto, nos referimos al black metal primordial. Al inicio de este género y por lo que fue y es conocida la banda de la que les quiero hablar el día de hoy. Mayhem. Sin duda, este género de música, a pesar de parecer poco llamativo, tiene un público amplio por todo el mundo. Podría decirse que más que un género, es una cultura. Incluso algunos lo catalogan como una secta. Empezamos hablando de lo que es el género y ahora pasamos a hablar sobre la banda que lo originó. Mayhem fue una de las bandas más terroríficas de todos los tiempos. Y es que tiene todo un cóctel de anécdotas escalofriantes, como rituales cercanos al satanismo y asesinatos. Todo esto hace que sea la banda más conocida de un género que ellos mismos crearon por allá a inicios de los años 80 y 90 en Noruega. Todo comenzó más o menos en el año 1984 en Noruega. Mayhem, traducido del inglés, significa violencia. Tuvo una gran repercusión a nivel mundial por varios motivos. Por supuesto, por su música y la creación del black metal. Pero sobre todo, por la historia que tienen como banda cada músico. Enfrentamientos y asesinatos entre ellos. Hay que ponerse un poquito en el escenario de una Noruega con un fuerte arraigo del cristianismo y protestantismo. Una mano dura con ser muy estrictos en cualquier ámbito social y laboral. Es un país que ha sabido estar en lo más alto de países desarrollados, pero con mucho trabajo. También tenemos que pensar en la situación geográfica, al norte de Europa, donde la mitad del año prácticamente no ven el sol. Las temperaturas son muy bajas y la nieve y el hielo son los escenarios más vistos por allí. Como dato, los países de más al norte de Europa son los de mayor tasa de suicidio. Todo esto era lo que se encontraban los jóvenes de aquellas épocas. Y como en todos lados, siempre hubo gente joven rebelde en contra del sistema y que no estaba cómoda con lo que tenía. Y una de las maneras de reivindicación más utilizadas a lo largo de la historia ha sido la música. Si a todo esto le sumas que al igual que había gente pudiente, también habían personas de clase obrera que sufría por salir adelante en un país con costes e impuestos elevados, desestructuraciones familiares, problemas personales y un gran agujero en la mente de los jóvenes músicos de Myhem que entre otras cosas ya venían algo tocados de antes con patologías psicópatas, problemas mentales, depresiones y también un gran gusto por destruir todo lo que les rodeara. Y boom, se juntaron y crearon un grupo de música para gritar a los cuatro vientos su disconformidad hacia todo en general. Sí, hacia todo. El black metal no deja títere con cabeza. Así de manera rápida y resumida, este sería el preámbulo de cómo los músicos crearon la banda. Les voy a contar las anécdotas más escalofriantes que rodean a esta banda. Todos los integrantes de Myhem tenían nombres artísticos como lo hacen la mayoría de las bandas. En el caso de Myhem, siempre estaban relacionados con temas satánicos y letras de otras bandas que les influyeron. Hoy Stein Arzet, o mejor conocido como Euronymous, fundó esta banda. Al principio solamente eran él a la guitarra y voz, el batería Mannheim y el bajista Necro Butcher. Tras varias entradas y salidas de la banda, llegó a ella Per Ijve Olin, más conocido como Death. Él se convertiría en una pieza clave del futuro de la banda. Y es que ya solo su primera anécdota que cuenta como contacto con Myhem para formar parte de la banda, dice mucho del carácter de Death. Resulta que antaño no había discos y Death, que vivía entonces en Suecia, país fronterizo con Noruega, decidió mandarles un cassette con las grabaciones de la que era su actual banda, Mórbid, pero de una manera más personal. En el sobre donde iba el cassette, había una rata crucificada en descomposición, que el propio Death había dejado allí como obsequio. No quiero ni imaginar lo que se le pasaría por la cabeza a Myhem en ese momento, pero lo que sucedió dice mucho al respecto. Escucharon la cinta y Death pasó a formar parte de la banda. Ahora sí, eran la pócima perfecta para ser la banda que querían ser. La banda comenzó a tener popularidad por su música, pero también por el comportamiento sobre todo de Death encima del escenario. Este joven estaba tan trastornado con la muerte, que antes de los conciertos se iba al bosque y enterraba su ropa con animales muertos. Luego, desenterraba su atuendo y lo usaba en el show. Se podrán imaginar el olor que tenía Death en los conciertos. Durante los conciertos de Myhem, Death se cortaba los brazos con cuchillos de verdad para así sentir lo que quería transmitir con la música. Esto le hizo acabar en el hospital en muchas ocasiones. Pero, si esto les parece poco, esperen a escuchar la última anécdota de Death, la más cercana a su nombre. Este chico estaba muy trastornado mentalmente. Un claro desequilibrio en su psique que le hacía una persona diferente a los demás. Incluso a los integrantes de su propia banda que ni siquiera conseguían alcanzarle en su locura. La banda había decidido en irse a vivir todos juntos a una misma casa, donde pudiesen estar aislados y sumirse en su proyecto macabro. Uno de los días que Death se encontraba solo en casa, le dio una crisis y decidió quitarse la vida. Tenía tan solo 22 años en ese momento. Primero decidió suicidarse cortándose la yugular y las muñecas. Pero, como vio que le costaba mucho tiempo el hecho de morir, decidió pegarse un tiro en la cabeza con una escopeta. Este fue el fin de Death. Solo, sumido en sus pensamientos tétricos, en su agonía y en su desequilibrio mental. Euronimus fue quien encontró el cuerpo sin vida de Death. Y este, en vez de llamar a las autoridades pertinentes, decidió coger una cámara desechable y hacerle una foto. Decidió retratar la escena de Death para que formara parte de la portada del disco que iba a sacar Mayhem. Se dice que Euronimus cogió trocitos del cráneo de Death e hizo collares para los integrantes de la banda y para algún amigo cercano de Death. Los que, según Euronimus, se merecían semejante obsequio. Desde luego, esto fue el detonante que faltaba para que la banda se viera catapultada a un nivel superior. Dejando a Death como un mesías, pero del lado oscuro. Inevitablemente, lo que ocurrió los convirtió en una leyenda. Y a pesar de que salieron y entraron músicos, la banda siguió adelante. De hecho, crearon un gran número de fans con sus mismos gustos e ideales. Les dejo algo como un dato. Se dice que algunos de los integrantes de las bandas de black metal, al menos por aquel entonces, eran fascistas con ideas nazis y homófobas. Incluso uno de los amigos de la banda asesinó acuchilladas a un hombre que se le insinuó en un parque por la noche. Euronimus, el creador y líder de la banda, abrió en Oslo, la capital de Noruega, una tienda de discos y sello discográfico. Donde vendía la música de Mayhem y de muchos otros grupos. Pero solo los que se consideraban dignos. Hoy en día, dicho establecimiento es una tienda tipo repostería. Donde bebían, hablaban, estaban de fiesta y que hoy en día se puede visitar. Y en el sótano sigue habiendo un graffiti que el propio Euronimus pintó. Esta tienda de discos fue el centro neurálgico del estilo creado por ellos mismos. Y aunque ustedes no lo crean, sirvió para dar a conocer el black metal por todo el mundo. A través de cartas y revistas que el propio Euronimus enviaba. Parece ser que este género fue muy fuerte en Latinoamérica. E incluso se dice que lo crearon personas de allí y no Mayhem. Pero en este video no entraremos en discusiones de este tipo. Ya lo podemos dejar para otro video, así que me lo pueden dejar abajo en los comentarios. Seguimos con las anécdotas. Mayhem buscaba músicos. Y entró a formar parte de la banda el multi-instrumentista Varg Vikernes. De la banda Burthum, único miembro de esta. Este personaje se unió a la Inner Circle, la escena de black metal de Noruega liderada por Mayhem. Y de ahí pasó a ser uno de los personajes más reconocidos debido a sus acciones. Varg, que significa lobo en noruego, fue condenado por ser partícipe del incendio de varias iglesias de los años 12 en Noruega, patrimonio cultural de este país. Esto le dio una fama enorme por su valía y rebeldía resultaban en que el género del black metal subiera de seguidores. Después de haber leído información al respecto, creo que la quema de iglesias y cualquier otro acto vandálico fue en parte a modo de reclamo o de hacerse notar. Pero sin duda con un componente elevado de egocentrismo puro. Creo que lo que realmente buscaban estas personas era sentirse bien consigo mismos por el logro conseguido. Por decirlo, bueno, de alguna manera. Y la última anécdota que les quiero contar, aunque sé que este video podría durar muchísimo más tiempo hablándoles sobre curiosidades y cosas al respecto, se trata sobre el asesinato de Euronimus. Y la persona que cometió este asesinato fue su queridísimo amigo Varg. Desde que se conocieron hicieron muchísimas migas estos dos músicos. Tanto así que el disco de Burthum fue editado bajo el sello de Euronimus. E incluso Varg entró durante un tiempo como bajista de Mayhem. Euronimus veía muchísimo potencial en la música que componía Varg. Y lo ayudó a hacerse hueco en el panorama que su banda había creado. Luego vinieron miles de historias juntos, como por ejemplo La quema de iglesias. Donde Varg aseguró que fue uno de los artífices. Y probablemente Euronimus estuviera por allí. Esta amistad se fue deteriorando cuando cada músico de cada banda quiso ser más que su competidor. Es decir, cada uno buscaba ser el macho alfa de la misma manada. Y esto conllevó a que los dos se enemistaran cada vez más. Haciéndose boicot de diferente manera con temas legales, contratos y un montón de cosas más. Hasta que un día llegó a oídos de Varg que Euronimus le quería asesinar. Entonces Varg decidió llamar por teléfono a Euronimus para decirle que se tenían que ver por el tema de un contrato. Aunque la idea principal de Varg era enfrentarse a Euronimus cara a cara para saber si realmente le quería matar. Nunca se supo qué pasó realmente. Ya que después de más de 20 años de lo sucedido, el autor del asesinato sigue diciendo lo mismo. Lo que presuntamente sucedió, según las palabras de Varg, fue que Euronimus supuestamente le intentó atacar con un cuchillo de cocina. Varg pudo defenderse y terminó asestando 23 puñaladas a Euronimus. Dos en la cabeza, cinco en el cuello y 16 en la espalda. Las autoridades dictaminaron la sentencia de 21 años de prisión para Varg, de los cuales estuvo 16 para luego salir bajo libertad condicional. Como he dicho antes, Varg siempre afirmó que fue en defensa propia. Pero debido a la cruel muerte que tuvo Euronimus, desde luego que no parece que hubiese sido así. Seguramente nunca sabremos lo que realmente sucedió aquel día. El black metal es, sin duda, más que estas anécdotas que les he contado. Pero creo que como prueba para ver si les puede llegar a interesar este macabro pero fascinante mundo, nos puede valer a modo de introducción. Desde luego que es una introducción bastante sangrienta y llameante. Podría hablarles de muchas otras bandas con las mismas influencias, creencias o estilos como el de Mayhem. Cada una con historias que son dignas de mención, claramente. Analizar sus letras, sus influencias y su historia. Les reto a darle like a este video y si llegamos a 200 likes, les traeré un video muy 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 interesante similar a este. Para concluir, durante este video hemos estado escuchando temas tanto de Mayhem como de Burtham. Sin duda alguna nuestros protagonistas del día de hoy. Para los que no sabían, hay una película inspirada en la historia de Mayhem. Se llama Lord of Chaos y se las recomiendo. Yo ya la vi, les recomiendo que vean esta película. Les voy a dejar links de referencia y todo lo demás allá abajito en la cajita de información. Y bueno mis demonios, espero que les haya gustado muchísimo, pero muchísimo este video. A mí la verdad me encantó traerles este tema al canal. Espero de verdad que les guste muchísimo tanto el contenido como la duración del video. Si quieren que profundice más acerca de estos temas, me lo dejan saber allá abajito en la cajita de información. Y si llegamos a 200 likes en este video, voy a traerles temas similares. Recuerden que les he dejado mis redes sociales a lo largo de este video. Tengo Instagram, Twitter y TikTok. Vayan a seguirme que subo contenido paranormal y misterioso por allá. No olviden sintonizar este canal todos los lunes a las 8 pm hora España. Les mando muchísimos besos intergalácticos y de caramelo. Y nada, ya nos vemos en otro video. Bye.